Música 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 Un hechizo talvez Alguien fue el amor de ho Música Música Para entrar en sus sueños Te pido luna, luna, luna y guitarra, que no se busca más Te pido luna, luna, luna y guitarra, cuéntale qué pasa Dile cuento el sabio, como mis labios, que no puedo amar Dile cuento el amor, que por su paso Dile cuento el sabio, como mis labios, que no puedo amar Dile cuento el amor, que por su paso, yo te pido el sabio Venga, luna, venga, luna Necesitamos que nos ayuden Ahora sigue aquí, está fuertísimo Al siguiente, Dile y dice Dile Vamos, fuerte Dile Más fuerte, ¿qué pasó? Dile Eso Dile Dile Más fuerte, ¿qué pasó? Dile ¿Cuánto el sabio, como mis labios, que no puedo amar Dile ¿Cuánto el amor, que por su paso? Pase Dile Más fuerte, ¿cuánto el sabio, como mis labios, que no puedo amar Dile cuánto le hago mientras un paso, dile cuánto lo extraño todos mis años, dile cuánto le hago mientras un paso, dile cuánto lo extraño. ¡Gracias!